¡Suscríbete al canal! Durante la semana hemos venido hablando junto con el grupo y el comando técnico que va a ser un partido muy difícil, más aún que esa altura, así que se dieron las posibilidades de irnos a la tanda de penales y bueno, contentos porque logramos pasar a la final. ¿No? En el primer partido estuvimos 3-0 abajo y en el segundo partido estuvimos 2-1 también por debajo del resultado, pudimos empatarlo y gracias a la fuerza de los compañeros, todos pusimos nuestra gran cantidad de arena para conseguir el resultado y bueno, ya así es el fútbol, por penales se dio el paso a la final. Bueno, creo que sí, el profe durante todo el año siempre viene manejando distintos esquemas, nosotros como futbolistas siempre hemos de estar preparados para el momento que nos toque, gracias a Dios cada uno de nosotros que integra el plantel hemos tenido oportunidad, así que siempre hemos estado a la predisposición y listos para el momento que nos toque y saber aprovecharlo al máximo. Bueno, en lo personal, igual que todos sabemos lo que nos estamos jugando, nos jugamos en el pase a la final y como siempre, cada partido que me toca jugar, trato de hacerlo lo mejor posible, trato de dar el mayor esfuerzo y bueno, gracias a mi esfuerzo, al esfuerzo de los compañeros se pudo lograr el objetivo. Bueno, en lo personal creo que, como bien lo dijiste, vengo trabajando desde abajo, he jugado segunda varios años, me tocó hace dos años y medio de nuevo regresar a primera, ha sido un trabajo bastante largo, creo que creo que la perseverancia y las cosas buenas que uno pueda dar en sí para progresar siempre van a estar ahí, ¿no? Hoy en día me siento muy contento porque es una bonita oportunidad que se me presenta en lo personal, de muchos años de trabajo, así que, como lo dije hace un rato, aprovechar las oportunidades que se nos están presentando y, bueno, Dios mediante, se logre el título, ¿no? Bueno, creo que, al igual que todos mis compañeros, todos estamos aptos para jugar, siempre nos entrenamos al máximo para que el que le toque estar de lo mejor, así que, en esta oportunidad, me tocó jugar, no había entrenado mucho, pero, como lo dije siempre, cada vez que me ha tocado jugar, siempre me doy al máximo, igual que mis compañeros y, nada, gracias a Dios, como lo dije, pudimos conseguir el resultado. Gracias.